Hola, soy Gustavo Alcalá Estrada, soy el Jefe de Seguridad Operacional y hoy voy a explicarles de lo que se trata esta oficina y para qué nos sirve a todo el personal de Seneam. Bueno, es imprescindible porque todo el personal de Seneam está involucrado dentro de la seguridad operacional. No solamente el personal que es operativo, sino todo en él. Todos podemos detectar posibles riesgos, posibles peligros y es imprescindible contar con esas para ver qué acciones se están tomando para resolverlos, mitigarlos o de plano eliminarlos. Bueno, nuestra pensión de acuerdo a lo que nos marca la OASI se enfoca en la estrategia de identificar posibles riesgos que los dividimos de manera reactiva, proactiva y predictiva. Entonces, estamos siempre en eso, estar yendo un paso adelante a través ya sea del reporte voluntario, ya sea de auditorías o de lo que nos vaya surgiendo en el día a día. Bueno, la norma oficial mexicana 064 es la que lo regula de alguna manera, pero que está basada en el anexo 19 de la OASI, que a su vez fue el resultado del documento 9859 que hablaba de la necesidad de tener una oficina de seguridad operacional en todos los ámbitos de trabajo, porque antiguamente los incidentes o accidentes se atribuían primero a factores técnicos, después fueron factores humanos y ahora ya es un problema sistémico. Es decir, nuestra organización tiene que darse cuenta de todos y cada uno de los elementos que pueden tener riesgos potenciales. Bueno, desde la llegada de esta administración, la verdad es que se ha modificado todo. La Oficina de Seguridad Operacional o la parte de seguridad operacional pertenecía a calidad cuando debería haber sido independiente. Ahora ya, primero trabajamos de manera independiente, lo cual es muy importante porque nos abocamos ya a problemas más específicos que tienen que ver con la seguridad. Lo que estamos implementando es una innovación trascendental porque estamos incorporando los métodos electrónicos que son muy importantes, como es el reporte voluntario que ya está en nuestro portal de manera electrónica, como es la encuesta de seguridad. Estamos implementando los códigos QR para que a través de su teléfono cualquier persona pueda acceder en ese momento e enviar la sola encuesta o ya sea un reporte voluntario. Al mismo tiempo estamos innovando porque vamos a modificar, aprovechando estas tecnologías para un cambio que se va a dar. Muy importante en todos los aeropuertos del país. En este momento vamos a iniciar la fase de pruebas y todo se debe gracias al apoyo que hemos recibido por parte de esta nueva administración que realmente quiere hacer un cambio en la seguridad operacional. La capacitación básicamente, pero también la promoción, por supuesto. La capacitación es imprescindible. Tenemos un equipo de mujeres y hombres que trabajan en la oficina, todos expertos en seguridad operacional, auditores, que trabajan y que son los encargados de dar la capacitación, ya sea el curso básico, el curso intermedio o el avanzado que se da para nuestros replicadores y representantes. Tenemos más de 7 mil horas de capacitación, lo cual es un número muy importante. Nos siguen faltando, por supuesto, pero tenemos la posibilidad de seguir haciéndolo y ahora vamos con las nuevas tecnologías a innovar para poder seguir capacitando al personal desde esta oficina que es la responsable en materia de seguridad operacional. Bueno, primero que nada es la invitación a acercarse a esta oficina de seguridad operacional a toda la gente que quiera tener que ver algo con nosotros. Estamos precisamente para apoyar, para que nos expresen sus necesidades, sus problemas. Atendemos a todo el mundo, tenemos una página web, tenemos unos teléfonos que ustedes pueden comunicarse a ellos y sobre todo darse cuenta que la seguridad operacional nos puede llevar a un nivel mucho mejor de trabajo, de seguridad y de garantizar para todos la aviación un futuro profesor.